Yo soy nación de religiosos Eso es lo que os he dicho, es que aquí hay una diversidad de maguscos ¿Esto es carbón? Es el de San Juan, el resto es de San Juan El que no es carbón vegetal tampoco Lo que os hablaba antes de la importancia de la pradera Poseidonia Una de las cosas más importantes que tiene es que el lugar de reproducción de un montón de especies de peces Tanto es muy importante a nivel de conservación de la biodiversidad, pero a nivel de pesca también Porque si no hay reproducción de los peces no tenemos... Y esta es una de pinta roja, creo que son estos de aquí, chiquititos Que eclosionaron en su día y esto al final por las corrientes pues llegan a la orilla Son huevos de tiburón Pero de tiburón, una especie que es chiquitita, que es la pinta roja Ahora os enseño una foto No, esto ya han eclosionado, esto si os fijáis está agarrado Esto ya ha eclosionado y la corriente nos ha traído a la playa Y por eso los hemos encontrado Pero es que estábamos hablando de que es basura y que no es basura Esto no es basura, esto es un resto biológico normal y corriente que tienen que aparecer en la playa Porque las corrientes los traen ¿Pero ya están muertos? Pues eso porque nacieron, ya nacieron y esto es lo que queda Es como si nos hubiéramos encontrado la cáscara de un huevo Es lo que queda, si estuviera vivo lo veríamos dentro El tiburoncillo en miniatura No, yo pensaba que lo rojo es que se ha muerto un poco dentro No, si te das cuenta si lo miras está vacío ¿Y la diferencia entre el rojo y el blanco? Seguramente la degradación, que habría quedado algo de restos del embrión al nacer De epitelio y se ocurre Estamos viendo unos huevos de pintarroja que han sido arrastrados por la corriente a la orilla de la playa Y como estábamos comentando, son de gran importancia esta zona del Lid de Cabo Roy Tienen praderas de Posidonia y es un lugar muy importante para la reproducción de muchas especies de peces A ver, como habréis comprobado, la mayoría de los residuos que estáis encontrando son plásticos Es la grandísima mayoría de los residuos que se generan a nivel mundial ¿Sabríais decirme más o menos cuántos años llevamos produciendo plásticos? ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos tiempos? Vale, llevamos exactamente más o menos 150 años, nada más Y en todo ese tiempo, que en realidad para la vida del planeta es muy poquito, muy poquito tiempo Hemos generado millones de toneladas de plástico, ¿vale? El 80% de todo ese plástico que se ha producido a nivel mundial ha acabado en vertederos o en hábitats naturales como pueden ser las playas o los mares, ¿vale? Entonces, comprenderéis las dimensiones del problema que supone este residuo Porque si fuese algo biodegradable, que aunque tarde mucho tiempo en degradarse, pero acaba desapareciendo No habría relativamente ningún problema El problema viene en que es un material súper resistente De ahí que se utilice tanto, ¿no? Y que se produzca de manera masiva Y sobre todo que no se va a degradar O sea, el plástico puede perdurar aquí durante cientos de años, miles de años y sigue intacto Puede degradarse ligeramente Pero una de las características que lo hace tan peligroso es que no va a ir desapareciendo ligeramente Sino que cuando nosotros vemos que el plástico es cada vez más pequeñito es porque se descompone en trozos más pequeños Y eso es lo peligroso Cuando tú encuentras algo así, sabes que esto forma parte de un trozo muchísimo más grande, ¿vale? Pero llega un punto en el que el plástico, bueno, este es de los circuitos Esto podría formar parte, este trocito tan minúsculo que veis aquí Podría formar parte de una chapa gigante que se ha utilizado en una fábrica, en un cartel o en cualquier otra cosa que os podáis imaginar O sea, el problema es que el plástico se va a ir degradando poquito a poco Y va a ir transformándose en lo que se conoce como microplástico Que seguramente lo habréis escuchado muchísimas veces Llega un punto en el que son partículas tan pequeñas que entran a formar parte de las cadenas tróficas Es decir, los peces se las comen, los animales filtradores los incorporan a su cuerpo Y de hecho, van pasando de eslabón en eslabón hasta llegar a nosotros Las sustancias químicas que el plástico va a ir liberando dentro de nuestro cuerpo No se saben muy bien las consecuencias que tienen Pero se ha demostrado que en parte afectan al sistema reproductivo Afectan al sistema endocrino e incluso al sistema nervioso El chupachú El chupachú Exacto Este trocito de plástico Este también Que son normalmente los colores que más se suelen ver son el azul y el verde Porque son los que más se utilizan en la producción industrial y comercial ¿Vale? Y luego hay otra cosa que es súper importante Que son estas bolitas pequeñas Ahora lo vamos a medir ¿Vale? No sé si las veis Estas bolitas que parecen sal o parecen piedrecitas pequeñas Estos son los que se conocen como pellets Hay dos tipos de microplásticos o de plásticos en general Los plásticos primarios, los microplásticos primarios y los plásticos secundarios O sea, los microplásticos primarios son los que se utilizan para crear otros plásticos Que serían los pellets como tal Estas bolitas de aquí se utilizan en la industria para producir los plásticos Se vienen aquí Tomamos un metro cuadrado Un metro cuadrado y la otra ya más o menos y la otra ya más o menos y la otra ya más o menos Los plásticos se acumulan en los dos primeros centímetros de arena por la densidad que tienen. Pensad que con el propio viento se van a poder mover, ya hay mucho levante, mucho polígono, pueden moverse y van a empezar a rodar esas boditas. Entonces, algún voluntario o voluntaria, lo que vamos a hacer es, desde metro cuadrado, vamos a coger los primeros dos centímetros de arena y los vamos a tamizar. Y vamos a ver qué es lo que nos sale. Luego al final haremos este y otro más adelante con los otros compañeros y luego haremos una media. En función de la superficie que haya de playa, pues calcularemos más o menos cuánta concentración de plástico hay por metro cuadrado. Tampoco voy a pisar el cuadro, ¿sabes qué tiene que ver por el cuadro? Luego vamos a encontrar trozos. Esto se ve claramente que es de un tapón de botella, que también van a ser otro de los plásticos por excelencia, botellas de plástico, bolsas y tal, que vamos a encontrar. Otros trozos pequeños. Encontramos otros plásticos más pequeños que estos. Que sepáis que una gran proporción de los plásticos que se encuentran proceden de los neumáticos de los coches. Claro, hay una gran cantidad de coches que van rodando y en cada movimiento que hace la rueda, esas micropartículas, por la erosión que supone el contacto con el asfalto, va a ir liberando pequeñas partículas muy pequeñas de plásticos que acaban en el aire y al final en el agua. Hay de otros colores, en fin, hay una variedad brutal de diferentes plásticos. Y esto de aquí también me interesa mucho. Y es que muchas veces pasan desapercibidas, normalmente vemos las cosas más sólidas, ¿no? Pero estos hilachos de aquí, que son visibles, van a formar una gran parte del plástico que encontramos. Porque la mayoría de nuestras ropas, en realidad la mía, son sintéticas. Es decir, están producidas al final por lo mismo, poliéster, nylon, todo eso. Al final procede también de lo mismo, del petróleo. El petróleo. Espérate. Sí, quizás, ahora que ha cogido bien, te lo encuentro a llevar. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No sé si aquí mierda. ¿Cómo llegamos acá? Esto está más limpio de lo normal. ¿Me escuchamos? Sí, ahora cuando llegamos a la otra externa me meto debajo también. ¡Guau! Esa lagra. Sí, sí, bueno. Bueno, ¿qué? ¡Gracias!